Caras Radiantes Bonitas están a punto de presenciar una de mis investigaciones científicas más fáciles de poner en práctica en el diario VIVIR. Agua vitaminizada y mineralizada en casa. Aquí vemos como lentamente la remolacha y la zanahoria empiezan a soltar su color natural y el color refleja o me dice que tiene sus propiedades vitamínicas. El limón, aunque es reciclado, significa que ya lo usé en la ensalada, está aportando su vitamina C. También hay un pedacito, a ver dónde está, de chayota. En un poco más vamos a tener el agua un poquito más oscura. Más oscura a mí significa un poco más roja con la remolacha que suelta su potencial vitamínico. Les mando un bechito, bechito, acompáñenme en todos estos experimentos que no están hechos en una planta de cemento titulada ambición, sino en la planta de los pies de un ser humano bien parado, firme, con ojos abiertos, que sabe que la salud es gratis, el estado de salud, un buen estado de salud es gratis para quienes lo quieren alcanzar. Es fácil para quienes lo quieren practicar. Es accesible para los que están con ojos abiertos. ¿Te apuntas? ¿Me quieres acompañar en este caminar hacia salud, paz y gozo? Magnolia, caros radiantes, Herculei Style, Chuanichuani. En su campaña global contra el estrés crónico, soplo de vida.